Elegancia y estilo Elegancia y estilo Que marcan la diferencia El DJ es Mateo Mix Bueno como ven chavos, ya vamos con la señorita Quinceañera Vamos hacia la iglesia Aquí en Santiago Tenango Así es Salen desde la casa Y se van caminando hasta la iglesia con mariachi O banda Vamos aquí con ellos Con el mariachi Reyes de Tenango Reyes de Tenango Cielito lindos Cielito lindos Cielito lindos Música 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 Ya estamos aquí Ya vienen ¡Qué hermoso! ¡Que los aplausos, bolitos! ¡Grabajo! 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 De esta forma damos inicio esta noche chavos tenemos muy buena voz que vamos a divertirnos, Vamos a bailar Eso apenas va empezando, bienvenidos DJ Mateo Vera